¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal. Y como no, estamos aquí Dan y yo para explicaros y enseñaros otra nueva tecnología a todos los compañeros y compañeras que estáis empezando o no lo conocéis y mira, ya lo tenéis en cuenta para si tenéis alguna emergencia. ¿Qué os voy a enseñar? Pues es un aparato para hacer la reanimación cardiopulmonar, tanto en la reanimación cardiopulmonar básica como también en una reanimación como en los tiempos en los que estamos, en los tiempos de coronavirus o... ¿Por qué? Pues porque vamos a estar en el menor contacto posible con la superficie del paciente. ¿Cómo se llama ese aparato? Este, el Cardiopump. ¿El Cardiopump? ¿Para qué nos va a servir? Para hacer la reanimación cardiopulmonar, las compresiones sin estar yo en contacto. ¿Cómo funciona? Mirad, yo lo que hago es ponerlo en el centro del techo, ponerme recto y empezar a comprimir. Bien, tenéis que tener en cuenta esto de aquí. Aquí os marca la compresión y la profundidad, 3, 4 y 5 centímetros. Esto es lo que me va marcando. Ahora en los nuevos viene con una alarma luminosa y con volumen que os va marcando la profundidad y el ritmo. ¿Vale? Este es el anterior, pero que veáis. ¿Qué pasa? Si os dais cuenta, si voy a hacer el cambio, esto se mantiene con el sudor que se me puede mover, igual que las manos, esto se mantiene y hace un poco de vacío. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder seguir comprimiendo. Haríamos el cambio, vendría el compañero y podría hacerlo él. ¿Vale? Mucho más cómodo, no se te va y no está el torso de tu mano en contacto con el pecho del paciente. ¿Vale? Se llama cardiopago. Bueno, vais a ver y a recordaros cómo se funciona y cómo lo vamos a hacer en un estado de coronavirus dos personas para trabajar con el paciente y con el cardiopago. Cuando quieras, ordón. Tened en cuenta que como no sabemos si tiene o no el coronavirus, lo trataremos siempre como posible coronavirus. Cuando quieras, conecta la oxigenoterapia, enséñala a los compañeros cómo lo haríamos. ¿Vale? Cogemos el alargador. ¿Vale? Y siempre va conectado a la botella, a su, a su pintor, aquí. ¿Vale? Esto es muy fácil. Luego cogemos el ambus y lo conectamos. ¿Vale? Ahora que va, siempre, siempre muy importante, esto. Lo conectamos. Siempre tiene que ser importante el filtro, ¿vale? Para evitar el mínimo contacto, ¿vale? De el paciente. Cogemos la mascarilla y lo conectamos. Y ya lo tenemos. ¿Vale? Recordadnos. Mientras el compañero hace las compresiones, nosotros tenemos que, a través de la mascarilla, ponérsela lo más rápido posible y hacer doble sellado en C. 20, 21, 22, 23, 4, 6, 27, 28, 29, 30. Siempre haremos una hiperextensión si no hemos puesto una cánula GEDER. Nosotros, que ponemos cánula GEDER, no haría falta y le tendríamos ahí. Si no le hemos vendido cánula GEDER, lo tendríamos en hiperextensión. Si os dais cuenta, mirad dónde queda el cardiopam. Está marcado y no se mueve. Sí, en el centro del pecho. No como yo, que tendría que venir ahora y otra vez volverme a resituar. No, ya cogeríamos. Dos, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, quatorce, quince, seis, siete, nueve, veinte, y uno, dos, cinco, seis, veintisiete, veintiocho, nueve, treinta. Fijaos, suelto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, quatorce, quince, y ocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, cinco, seis, veintisiete, ocho, nueve, treinta. Si tuviéramos que cambiar, cambiaríamos. Yo haría el sellado, vendría aquí. Pues hasta aquí el cardiopam. Acordaos siempre que vayamos a hacer la reanimación, siempre, siempre, nuestro traje de protección, careta, gafas, traje, toda la protección, mascarilla, FFP2 mínimo, ¿vale? Y guiándonos siempre por nuestro protocolo de trabajo de cada unidad. Espero que os haya gustado el vídeo y acordaos, ¿qué tienen que hacer, Dani? Suscribirse y darle a la campanita. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!